¿Aburrida, Karol? Sí, un poco. ¿Quieres escuchar un poco de música? Como quiera. No, 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 quita eso, quita eso, por favor, no, no. Mira, ¿sabes qué? Mejor pon algo más animado o algo así. Ya sé, escucha esto. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración, siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre, tan predecible, ya, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no pires atrás. Lo has hecho ya y la verdad a mí me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no. Conmigo no. Conmigo no. Di lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, libreto de siempre, tan repetido, ya. No te quedas bien. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad a mí me da igual. A mí me da igual. Tú, el perro de siempre, los mismos trucos ya. Ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad a mí me da igual. Somos una máquina del baile.